En el propio sistema de justicia habría algunas inequidades que tienen que ver también con componentes de clase, pero que tampoco es nuevo. Si pensamos, no sé, en Foucault, por ejemplo, pues ahí veríamos que hay un componente de clase, la administración de los ilegalismos, o sea, no es nueva esta relación. Si pensamos, digamos, en el caso mexicano, hay un documental muy bueno, que seguro conocen, de Berardo González, que se llama Los ladrones viejos, Artegios, Los ladrones viejos, y que hace, pues, entrevista, digamos, a personas que delinquieron, no es delincuencia organizada de alta escuela, pero es interesante porque hay un sentido de oficio. Hay hasta arte, ¿no? Digamos, en lo que esto pueda significar, pero también lo que vemos, que platicábamos, es una transformación en el delito. Es decir, antes el delito en México no era tan violento y eso que México nunca ha sido un país pacífico, si me decían para ser un país con armas y sin conflictos. Intenso, intenso, digamos, muy intenso. Nos peleamos en serio el territorio. Pero después, digamos, y después estamos hablando de los últimos 30 años, un poco menos, el fenómeno empieza a volverse cada vez más violento y entran factores, digamos, desde el rencor social, que tiene expresiones como el vandalismo, por ejemplo, a una serie ya de problemas de tipo mental, que tampoco se abordan en estos fenómenos. Es decir, no es un fenómeno policíaco, no es un fenómeno que solo lo deban resolver políticos. Es decir, el problema de la salud pública, casi nadie habla de él. Y es en realidad donde hay uno de estos grandes nodos. Es decir, ¿qué hace que la gente tenga tanta angustia que encuentre en las drogas, o legales o ilegales, pues son tranquilizantes, o una manera de evadir la realidad, o las angustias de perder el trabajo, de la vida moderna? Entonces hay una dimensión de salud mental y de cultura que tampoco se ha abordado.